Los veo, son dos, son tres, son tres Aquí otro, aquí a otro, aquí a dos Oh, que me atropella el camión, me cago en su puta madre Vale, en otra caja es de cristal Bro, si es el bonti del comienzo, no se ha movido Eso más arriba Alta, rojo A una bala aquí en verde Vale Me marca otro en tienda Eh, te dejo aquí la pasta, si quieres pírate el rubro o algo No, yo dejo el dinero para que Leo se compre para vivir Marcasela ahí No, me la dio, tío Está de mí, tío Pero está safe Sí, pero Voy, 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 voy Yo voy, voy, voy Sí, sí, yo he salto ahora Uno empieza a pusionar ya Yo voy, tranquilo Han saltado los tres Bueno, Pablo El otro está aquí ya, ya ¿Vale? ¿Vale? No, ni saltar Yo voy a subir arriba Vale Vale Y te tiran Ahora, ahora, ahora Ahora te tiran Ahora, tío, uno Ah, estamos Nada, tío Vale, se están matando los de storage Vale Vale ¿Puedo cortar? Me voy a tirar hacia la rovinera que le puedo cortar Vale, vale ¿Derecha? Ahí hay otro ¿Derecha? Ahí hay otro Ah, era anti-indistinto lo que es de aquí Ha tirado esto Falta el de la derecha Falta el de la derecha ¿Qué? ¿Qué operador tenía? ¿Qué operador tenía? Ah, este tipo se quemó Ah, este tipo se quemó Lo tengo yo, las voces Buenísimo, hombre Qué grande Tira, te lo meto No sé si vio ¿Cierto? Qué grande, ahora Vamos a ver, tú Pobrecito lo que le viene a este Creo que nos ha venido la banda Otro, 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 otro Roto eh Matido Rematate al de dentro Ya ha levantado, ya ha levantado Vale, no va a salir Vesta, sin placa Juego, domita Juego de puta Juego de puta Se escuchan tiros de SPR, por donde vas, si es que había gente en el otro edificio, no este el mío sino en el otro Que ya no me acuerdo tu nombre, que está con la puta, no pasa nada Los veo, son dos, son tres, son tres Aquí otro, aquí otro, queda dos Queda el gol, tío, güey, si Aquí? Está arriba, lo he dejado aún Al menos uno Hay gente aquí, creo que hay gente aquí Si, 11 metros, me sale Vale Me tuve un ataque arriba, cuidado, porque había un ataque de sobra Vale Vale, tío No hay otro No hay otro No sale nadie Me voy por UAB, bro Deberíamos moverlo Hay Gulag al frente volando y allá debajo Aproque de intercambio en mi posición Vale No importa Roto, una bala Abatido arriba, tío adelante Vale, tíralo, tíralo Tiro otro ¿Se lo toje? tiro Se lo toje e tiro Estoy esperando, estoy esperando el otro Tengo uno más yo aquí Sí, está arriba, está arriba del todo, el tuyo No, un tiro, bro Con un MP5 Está muerto ya No, está vivo Es ni pazo, tío, de enfrente Me cago en Dios, tengo locura Está ahí, está en las escaleras Vale, bueno, bro Ay, men, que cagada Puedo caer en el armamento, pero Bueno, me lo jugaré, bro De enfrente de las casas esas Sí, por ahí 50 metros al frente Aquí hay uno aquí izquierdo En azul Vale, sí, sí, ahí hay un edificio Vale Me voy por aquí Vámonos a zona No, por favor Quiero avanzar ahora mismo No, por favor Sí, el de aeropuerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, por loot Tengo un campero aquí, tío ¿Tienes balas de Franco, Pablo? Sí, sí, no Ha batido uno Ha batido uno Y el otro, ha batido Me tiro el enero Vale Vale, me dio la kill de bidones En bidones el uno Ha batido el de bidones Terminado el de bidones Buena arga, bro Buena arga, buena arga, buena arga GG, bro Muy buena Bueno Bueno, ese car... Te mató arriba, tío En el edificio turquesa Le llení todas las balas A la puerta, tío No, no pasa nada, bro Yo me fallo un poco De turas también Pero lo que me molesta Es que me mató Un mp5 del suelo, bro Me pago la mano Me pago con el puro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!